La noche me dijo Quiero hablar de un problema contigo Yo bromeando entre risas contesté Que está bien, ¿qué pasa contigo? Ella no sabía cómo empezar Las palabras que iban a lastimarme En su llanto solo pude escuchar Que tenía que dejarme Le pedí una explicación, un motivo Y me dijo que un hijo esperaba Mi llanto me brotó El padre no era yo Exploró mi ilusión y destrozó mi alma ¿Quién deslojó la flor que tanto yo cuidé? ¿Quién me robó su piel? ¿Por qué me traicionó? ¿Quién es el padre de él? El hijo que ella lleva Ella no sabía cómo empezar Las palabras que iban a lastimarme En su llanto solo pude escuchar Que tenía que dejarme Me pedí una explicación, un motivo Y me dijo que un hijo esperaba Mi llanto me brotó Mi llanto me brotó El padre no era yo Destruyó mi ilusión y destrozó mi alma ¿Quién deslojó la flor? ¿Quién deslojó la flor? ¿Quién deslojó la flor? ¿Quién me robó su piel? ¿Por qué me traicionó? ¿Quién deslojó la flor? ¿Quién deslojó la flor? ¿Por qué se marchitó? ¿Quién deslojó la flor que tanto yo cuidé? ¿Quién me robó su piel? ¿Por qué me traicionó? ¿Quién es el padre de él? El hijo que ella lleva ¿Quién es el padre de él?